Muy buenas tardes, feliz sábado, alucina, ¿pensabas que lo había visto todo? Pues no, yo creo que no. Aunque es todo muy sospechoso, y bueno, el movimiento de Bitcoin del fin de semana es bonito, está muy bien, está cumpliendo con lo que más o menos estábamos viendo, también con la dominancia de USDT, que lo he dicho, esa velita que decíamos, podría ser así, y es posible, y lo fue, Bitcoin hizo la contra, así que en principio el fin de semana se está portando bastante bien, sábado, sabadete, día de altcoins, buen día para Bitcoin también, la verdad es que ha sido un día muy muy bueno de momento, creo que mañana puede ser un poquitito mejor, pero recordad algo que vamos a ver ahora, que no se os olvide, porque es clave, es clave, y mañana hablaremos de más cosas, por cierto, mañana en el vídeo voy a sortear 5 cupones de 50 dólares para todos los que comenten en el vídeo, comente positivo, comente negativo, comentar lo que os apetezca, pero, pero, me gustaría que en el comentario pusierais cuál es la característica de Bitcoin que más os gusta, cuál creéis que es, es la clave, cada uno con sus palabras a lo suyo, ¿no? pero, sobre todo, ya que vamos a premiar a 5 personas, pues, oye, vamos a ver si comentamos 5 comentarios que valgan para algo, más que nada, creo que es interesante, ¿vale? Entonces, bueno, recuerden, mañana en el vídeo de la tarde, porque por la mañana no hay, es domingo, dejadme descansar, sorteo 5 cupones de 50 dólares, luego para reclamarlos me tendréis que enviar un email, bueno, es lo típico que hacemos siempre, y listo, creo que está bastante bien, así que, bueno, vamos a comenzar directamente para adentro, comenzamos. Bueno, pues ya estamos por aquí, a ver si me deja cargar la ventana que yo quiero, ahí está, bueno, los ETFs de Bitcoin, ayer la semana cerró, una semana positiva, al final, BlackRock a lo largo de la semana, positivo, Fidelity positivo, BitBit positivo, ARK positivo, bueno, en general, Pundia bastante, bastante decente, el que sigue un poquito sangrándose despacito, ya más despacio, el Grayscale, esa es la buena noticia, que sea ya más despacio, dentro de lo que cabe, y por otra parte, algo que quiero que veáis, para que veáis un poquito cómo ha evolucionado todo esto, y es esta noticia, bueno, hay otra noticia más importante, ¿vale?, que lo vamos a ver después, pero primero quiero comentaros esto, porque creo que es algo que, sobre todo los más nuevos, debéis de saber, debéis de saber, los antiguos yo creo que ya lo sabéis, pero los más nuevos es importante, ¿vale?, BBV destaca la utilidad de los tokens como herramienta financiera para las industrias, ojo al dato, ojo al dato, es pionero en explorar la tecnología de blockchain, ya ha lanzado servicios de custodia de Bitcoin, NFT, y más recientemente, inteligencia artificial, ¡guau!, ¡guau!, la importancia de los tokens para digitalizar activos y para tokenizar activos físicos y virtuales, increíble, BBVA, y alguno diría, bueno, ahora nos va a poner la noticia de BBVA, vais a ver, mirad, año 2017, seguramente muchos de vosotros en el año 2017 ni siquiera conocéis Bitcoin, otros sí lo conocíais, y otros sabíais hoy hablar y decíais, bueno, déjame de rodillos que estuve de todo saber lo que es, vale, bueno, pues la banca española rechaza el Bitcoin, pero apuesta por su tecnología, ya en el año 17, ¿vale?, estamos hablando de justo el día de antes de mi cumpleaños del 17, el día 18 de diciembre del 17, yo soy el 19 de diciembre del 17, del 71, vamos, el 17 de mi cumpleaños, vale, entonces ningún gran banco apostaba por Bitcoin, que se dispara un 1905% ese año, ¿vale?, ha triturado todo, bueno, se estrenó en el CME y los futuros del CME, tiraron Bitcoin para abajo, unos días después Bitcoin empezó con su cripto invierno. Expansión ha pulsado la opinión de Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia, Sabadell, Bank Inter, sobre la criptodivisa, de hecho, bueno, pues hay alguna entidad que ya no existe y sin embargo la criptodivisa sí, en un momento en el que se multiplican las alertas, en Santander no confían en el Bitcoin, pero sí trabajan en blockchain, algo, pues bueno, pues digamos, para aquel momento lógico, BBVA, descartan invertir en Bitcoin como activo financiero, ello a pesar de que el consejero del Legado ha afirmado que Bitcoin ha demostrado ser bastante sólido durante estos años y que ha sido inexpugnable al ciberataque. Peso a todo, muestra sus dudas sobre el futuro del activo al señalar que es difícil saber si se convertirá en una burbuja o si se trata de una curva de adopción en una nueva tecnología y cree que es muy parecido al oro en la medida que es escaso y en que hay confianza en que va a seguir teniendo valor. Bueno, salvad el resta peso al riesgo de una burbuja, esto estaba bien, yo creo que el de todos es el mejor análisis, Bank Inter apuesta por la tecnología y Bankia como está desaparecido ni nos interesa, CaixaBank ni lo miramos porque vemos el perro banco que tiene España. Entonces, bueno, BBVA, descartan invertir en Bitcoin. Ojo al dato, vale. Vamos a irnos al año 21, cuatro años después. BBVA Suiza abre servicio de Bitcoin a todos sus clientes de banca privada. De banca privada, tras seis meses de pruebas. Esto es junio del 21, es decir, en diciembre del 20 habían hecho ya seis meses de prueba para la compra-venta custodia de criptoactivos en la banca privada de Suiza y única y exclusivamente a clientes con más de cinco millones de euros. ¿Vale? Vale. Vamos a lo siguiente. ¡Uy! BBVA me bloquea la compra de Crypto Exchange. Básicamente, lo que es título, tal, tal, tal. Entonces, la gente, pues nos ha pasado a muchos, nos ha pasado a todos, o a casi todos, la mayoría de las veces. No nos dejan transferir a Exchange. Bueno, ya sabéis. Una vez sí, otra vez no. Una mayoría de veces, no. Pero bueno, resulta que en junio del 23, los clientes de BBVA España ya pueden invertir a través de la web y la app en un bono que replica el rendimiento de Bitcoin. En un bono, ¿vale? De Fidelity. Pero un bono, un bono. Y bueno, pues era maravilloso, ¿no? No era Bitcoin, pero era un bono. Ellos no querían invertir en Bitcoin. Cuando ya en aquel entonces, es decir, en el 18 ellos ya estaban invirtiendo en Coinbase. Cuidado. Ojo, BBVA fue uno de los benefactores de Coinbase en su día. Ahora bien, ¿qué pasa a día de hoy? Bueno, pues esto es del 12 de enero del 24. BBVA financia la plataforma española de criptoactivos Bit2Me participada por Telefónica. Esto es para que veáis un poquito cuál ha sido la evolución del año 17, sin contar lo anterior. Ahora, siete años en los que se nos han puesto a parir, se nos han puesto las cosas muy difíciles en muchas ocasiones para poder mover nuestro dinero, para poder comprar Bitcoin. A día de hoy sigue pasando, sigue pasando, porque hay mucho paleto en las oficinas bancarias. Bueno, lo ha habido toda la vida. O sea, no es algo que nos tenga que extrañar. Pero sobre todo quiero que los nuevos veáis dónde estáis y cómo ha habido esa evolución. Y que se lo enseñéis a la gente. Esto, esto que estamos viendo ahora, enseñárselo a la gente. Cuando alguien nos diga enseñárselo a la gente. Ah, coño, o sea, está equivocado. Hasta BBVA está equivocado, ¿no? JP Morgan también, que lo ha puesto a parir y ahora, sin embargo, se beneficia de él. También está equivocado. BlackRock está equivocado. Fidelity está equivocado. En fin, simplemente creo que son cosas muy buenas y que hay que tenerlas en cuenta. Bueno, notición. Notición importante. Plaf. La Cámara de Estados Unidos podría votar la anulación del veto de Biden al SAC-121 la próxima semana. Necesitan una mayoría de los tecios y parece que esa norma que están deseando, porque es un controvertido así muy jodido, no querían que eso se vetase, posiblemente vayan a conseguir que se dé la vuelta. Eso sería super bullish para Bitcoin. Pero bueno, la semana que viene tenemos que ver varias cosas, que las veremos mañana, con lo que os recuerdo, que haremos ese sorteo de 5 bonos de 50 dólares para tradear en PrimeXBT. Vale, por otra parte, en otro orden de las cosas, un miembro del Parlamento alemán insta al gobierno a dejar de vender Bitcoins. No es el que la vio joder, o que se piensa que porque el gobierno alemán vende a 3.000 Bitcoins, ha bajado Bitcoin, cuando nada tiene que ver. Pero bueno, en fin, estos son fomos y a la gente le gusta salir. Bueno, lo que decíamos, la velita esa de USDT, de momento está sirviendo como lo que queríamos, un retroceso en el USDT, para tener una pequeña recuperación en Bitcoin, respirar un poco, veremos a ver si caemos más. Yo creo que esto ya dijimos que era bastante tendencial, ya hemos visto que cada vez que llega a la parte de sobrecompra, tira, cada vez que llega a sobrecompra, tira, incluso en mitad del camino tiene punts importantes a la baja, llega y cae, o sea que en ese aspecto, fijaros, aquí aunque generó toda esta divergencia, y luego cataplum, entonces a lo mejor en esta ocasión necesita generar una pequeña divergencia, más pequeña, más grande, ya veremos. En cuanto a los futuros del CME, recordemos, cerraron en 56.685, nosotros ahora mismo estamos en, vamos a verlo aquí, aquí no, aquí no vamos a ver, vamos a verlo aquí, en esta otra lista, estamos en 57.800, es decir, estamos 1.200 dólares por encima, entonces recordar que normalmente esos gaps, ya vimos el de la semana pasada, que fue esta zona verde, que ya se cerró ese gap, pues estamos generando otro aquí, vale, no vayamos a engañarnos, hay que pensar que lo mismo que la semana pasada, llegó, se quedó el gap, fuimos arriba, y luego hicimos, pom, lo cerramos, y ya cerramos ese, y otro que había un poquito por aquí más abajo, entonces bueno, recordar que ahora tenemos un gap nuevamente por debajo, que si vamos arriba, pues tendremos que cerrarlo, vale, normalmente se cierra en poco tiempo, o a lo mejor ni siquiera se termina abriendo el gap de aquí a mañana que abramos, de momento el movimiento es bastante bueno, lo vemos en el corto plazo, no hemos llegado al pivote, vale, lo importante de todo este movimiento era intentar llegar a ese pivote, pero aquí tenemos una especie de hombrito, tenemos una cabeza, entonces bueno, llegar a ese pivote era pues como para intentar hacer otro hombrito para luego salir a la alza, esto no es importante, lo importante es que, porque sábado, el impulso que ha tenido está bastante bien, veis como ha ido subiendo el volumen poquito a poquito, aquí estuvo muy planito, de repente el volumen ha ido subiendo y el precio ha ido creciendo, esto es muy bueno, ahora, ¿qué pasa? bueno, pues que ahora se está manteniendo ahí y el volumen ha bajado bastante, ha bajado bastante, y dicen, oye, yo creo que la carrera ya está bien y vamos a ir ahora hacia ese punto de los 56,6 más o menos para ese gap, para no generar un gap, es posible que incluso vengamos, bueno, pues bastante cerca del pivote de los 56,100, lo deseable sería hacer, igual que hemos hecho una subida con un máximo, un pequeño retroceso con un mínimo, un máximo ascendente, vamos a ver si hacemos un mínimo, ¿vale? que sea ascendente, eso sería lo ideal, entonces, zona buena, pues veis estos máximos que hay aquí al cierre, con un ojo a que en un momento dado haya un amago, bueno, teníamos una línea naranja ahí, pero como tenía todos los dibujitos, pues bueno, vamos a apagarlo porque estaba bonito, con un amago, ¿vale? un amago a tener una pequeña pérdida en una mecha, cerrar ese gap y ya, irnos hacia arriba otra vez, entonces, es probable es probable y posible que el movimiento que tengamos sea algo parecido a esto, pim, pam, y ya llegar a esta zona, la zona clave, ¿vale? la zona clave, esta zona clave es que si la rompemos estaría muy bien, con su estructura, retroceso, y si no podemos, ya sabéis lo que venimos, venimos de momento a probar esta zona y luego la zona siguiente, pero eso lo van a decidir varias cosas que vamos a ver en el vídeo de mañana, hoy no, mañana, hoy es sábado, sabadete, y a disfrutar de lo que se ha recuperado y lo que se ha ganado porque ha estado un día muy muy bien, bueno, la, el total market en semanal, fijaros como está recuperando la vela, bastante bien, vamos a diario, después de esta vela martillo, fantástica, tenemos un día verde, esto es muy positivo, vamos a ver cómo atacamos la medida de 200, igual que la medida de 200 que tenemos en Bitcoin, aquí en diario, el movimiento es muy similar, vamos a atacar esa medida de 200, a ver si podemos pasarla, si podemos pasarla en la siguiente zona a batir, va a ser estos apoyos que tenemos aquí en la zona de 60.300 y ya el pivote en 63, eso es el camino, el principio, ya veremos a ver cómo va, pero de momento vamos paso a paso sin volvernos locos, entonces bueno, el total market tenemos el soporte, donde ya teníamos la línea marcada en este pivote, zona de zona de pivote, muy bien, se ha aportado, ha rebotado y a ver si somos capaces de esa zona entre las dos líneas naranjas que tenemos aquí, del 2.11 y el 2.16 junto con la media de 100 que es una zona de confluencia importante y al haberla perdido debería de ser una resistencia importante también. En cuanto a la dominancia de Bitcoin, que en el día de ayer, bueno, pues tres días subiendo, pues hoy va abajo y fijaros que el USDT baja un 2.84 y el USDT baja únicamente un 1.30, es decir, el USDT está bajando mucho y subiendo menos que el USDT, ¿vale? Además, si pierdo dominancia en Bitcoin pero subo y USDT y USDT pierden dominancia, ¿qué quiere decir? Que la Salcoin se ha metido un pepinazo importante, muchas de ellas, mirad, por ejemplo, Edera, que ayer decíamos, bueno, después de este movimiento lo normal es ir acercarnos al siguiente pivote en los 0.79, inclusive a la parte superior de toda esta zona que tenemos aquí marcada, pues ya de momento un 4.77, ¡qué bien! En la parte negativa tenemos TIR, tenemos Neblio, Shares DB, Cirrus, Melon con un 2.20 y ya poca cosa que decir, nada, y en la parte positiva que está la mayoría haciendo unas recuperaciones tremendas, People Bay, Hike, los cortos de Bitcoin que suben un poquitito, vuelven a llegar otra vez a la misma zona donde se les ha rechazado ya dos veces anteriormente sin contar esta zona hoy ya tenemos un rechazo aquí, otro rechazo aquí y hoy están intentándolo de nuevo. Al subir Bitcoin es normal que intenten subir la presión bajista pero vamos que mientras no pasamos la zona de 800 la presión bajista es nada, como presión bajista otra cosa es que se quite posiciones para que el precio caiga, son dos cosas distintas, ¿vale? Van Jasmine, fijaros, Jasmine, un 15.77 que hoy no está haciendo la zona que era un soporte, se ha convertido en resistencia y está llamando a su puerta. Super tía Amphi Shiba 13.68, ¿qué decíamos de Shiba? que era una oportunidad, ¡pum! Ahí lo tenemos, un 13%. Bon, AKT, BLZ, Uma, Liberty Gage, OP, 11.13% justo, ¿vale? Zona de soporte, rebota y para arriba, de momento, claro, Arbitrum también rebotando un 10%, está bastante bien porque estaba sufriendo un poco. Polkadot, un 10.5%, fantástico, igual, ¿vale? Zona de soporte, los cierres muy parejos a la zona y a rebotar, 10.5% enhorabuena, chicos. TRB, Chili, también rebotando un 10%, Río, 9.98, vamos, un 10% igual, ¡pum! Para arriba, es de las que mejor está aportando, Pepe, que decía yo el otro día de la compra, de las compras que habíamos hecho, bueno, pues de momento, otro 10% de la tasa, es beneficio. Ahora, si pasas en la línea de tendencia, ya va a ser la leche. Si estás en una operación de este tipo, estás sacando beneficios y estás haciendo pruebas, Pepe, por ejemplo, lo puedes dejar a más largo plazo, pero en un momento dado, si recoges una parte de beneficios, es decir, yo a lo mejor estoy ganando un 15%, digo, vendo una parte y luego ya si rompe la línea de tendencia, rompe esto, el resto lo dejo correr, ya depende de cada uno, pero que tengáis claro las estrategias que vais a seguir con ese dinerito, ¿vale? Alice, Filecoin, SLP, IOTX, 959, también justo esta zona que ahora se ha convertido en una resistencia, está justo al borde de ella, muchas de ellas, veis que estamos al borde de una resistencia, súper importante romperlas, ¿vale? Prácticamente todas están con un dibujo muy similar, render, un 873, muy bien, en zona de soporte, rebote, y bueno, todavía le queda para la resistencia, está en otro juego diferente, tenemos ahí a Maná, Uy, Maná, hace que no voy a Maná, 860, esta zona, bah, qué pena, qué pena que no, no haya sido capaz, a lo largo del siglo todavía, de salir de toda esta zona, pero bueno, a mí no me cabe la merudad de que como mínimo voy a ir a los máximos anteriores y estamos hablando de un 159%, ¿vale? No está nada mal, pero bueno, hay otras oportunidades en este ciclo que no son los metaversos, pues si se adaptan bien y si no, pues ya sabéis, lo que hacen es cava, cava su tumba, fijaros, mínimos, creo que esto es una muy buena oportunidad en cava, ¿vale? Me puedo equivocar, por supuesto, por supuesto que me puedo equivocar, pero, creo que a la no muy larga, ¿vale? puede ser una excelente oportunidad, ¿de qué? Pues de donde estamos y no son los máximos, ya no os digo más, ¿vale? un 193%, son oportunidades que están saliendo en muchas altcoins, ¿vale? No os digo cava porque, por nada, sino por ello sé que alguno lo tenéis y bueno, pues oye, creo que es una buena oportunidad ahí, AVAX, evidentemente, por supuesto que sí, es de las grandes y que se recuperara, fijaros cómo ha venido a toda esta zona que han sido resistencias, se ha apoyado y rebota, Gala Games, 7.35, pues bueno, sufriendo un poquito más que otras, ahí está, ZRX, Phantom también, Matic que ha sufrido muchísimo, Ape, Cadena también, Polis, rebotado en 7.34, una zona bastante controvertida e importante, empezar a superar, Firo, Kusama, SNX, Dodge, 6.88, fijaros, clavadito, toda esta zona, con este apoyo, toda esta zona de resistencias, ha llegado ahí, ha hecho una ruptura falsa, ha machacado a mucha gente y ahora la gente lo tiene que comprar más caro, tener en cuenta que la gente que ha comprado aquí abajo, hasta donde estamos ahora, estamos hablando de un 22%, cuidado, también está Cake, BTT, Cardano, un 6.57, 0.37, que igual, que es una oportunidad muy, muy, muy buena, toda esa zona que hemos perdido, se perdió, se retesteó y nos hemos ido al carajo, pues ahora toca ir a los 0.42, una vez que rompamos los 0.42 en Cardano, yo creo que el camino ya a los 0.78 va a volver a ser bastante dulce, pero fijaros el sufrimiento que están teniendo muchas de las altcoins e incluso altcoins de gran capitalización, Link, un 6.5%, lo está haciendo mucho mejor que otros, entonces bueno, ahí va, y Solana, que tres cuartas de hoy, un 5.142, ¿eh? Y hace un par de días, Dios mío, nos vamos al carajo, aquí en 121, pues de momento, estamos hablando ya de una recuperación de un 17%, que está muy bien, aquí tiene una pinta estupenda, esta figura de doble techo, perdón, de doble suelo, para romper al alza, e irnos a por esta zona de resistencia, en la zona de 160, así que, todos estos pequeños detalles que estamos viendo, en muchas de las altcoins, son súper importantes, tenerlos muy en cuenta, pero sobre todo, tener en cuenta, qué vais a hacer, cuándo lo vais a vender, cuándo vais a respetar esa tenencia, caspa, igual, fijaros que bajó a 0.145, y ya está en 0.17, la semana que viene, tenéis un vídeo de minería, entre los cuales, este es uno de los grandes valores de la minería de este año, y que está sosteniendo el valor, con una potencia tremenda, fijaros que está muy cerca de sus máximos históricos, sigue así, y lo que te rondaré, morena, fijaros como ha respetado esta línea de tendencia, un toque, dos toques, tres toques, cuatro toques, para ir a romper con este triángulo que está formando, esa zona horizontal, y batir los 20 centavos de dólar, que, nos va a dar un dinerito muy majo, BNB también, 525, está aguantando, fijaros lo que ha aguantado BNB, con este triángulo, lo rompió al alza, y al final, bueno, pues con toda la que ha habido en el mercado, se desinfló, muy despacito, quitando este último punch, y fijaros como la zona de soporte, la ha respetado a la perfección, BNB, ojo, porque, lo que puede dar, yo el TP1 global, lo tengo aquí, en cuanto, en torno a 900 y pico, aquí, en 954 dólares, más o menos, 950 dólares, claro, es que es muy similar, a este TP1 global, que tenía aquí marca antiguo, o sea, muy bueno, muy bueno, en ese aspecto, a no ser que haya una hecatombe, una cosa muy rara, vale, en fin, las IOTAS también andan por aquí, hay un montón, hay un montón de oportunidades en el mercado, TITA, recuperándose un 518, igual, otra de las que se han portado muy bien, y no han sufrido tanto, está justo en una zona de soporte, veis, todos estos soportes, ha venido a probar la zona de soporte, a partir de ahora, lo importante es, consolidar un poquito en este soporte, e intentar romper la línea de tendencia al alza, y así suma y sigue, vale, así está más o menos, casi, 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 casi todo el mercado de altcoins, espero que haya una buena limpieza de altcoins, hasta nada, otro 4%, vale, fijaros como, como el día de ayer hizo un pepinazo importantísimo, y esto nos indica que nos vamos a la zona de 1,45 ya, así que muy bien, en principio, está el mercado muy, muy bonito, vamos a ver qué deciden, estos señores de los fondos, esta semana, si van a venir, a la zona de soporte, o primero van a atacar la zona de resistencia, cosa que sería bastante buena, porque de donde cerraron hasta, hasta, más o menos esa zona, estamos hablando de un 8% al alza, y un 8% al alza, en bitcoin, ahora mismo, desde que ellos cerraron, más o menos desde esta zona, vale, un 8% al alza sería, a ver si soy capaz, a ver, que estoy aquí dibujando, sin darme cuenta, aquí, estamos hablando de irnos a, más o menos, a la zona de 61, vale, quizás no llegue a 61, y sea para probar, esta zona que tenemos aquí, porque estamos en una hora, si no vamos a cuatro horas, bueno, pues la zona buena a probar, aquí en 60, 200, por esta zona, vale, entonces todo este rango, que hicimos aquí, es el que hay que probar, máximo por arriba, 62, mínimo por abajo, este apoyo que hay aquí, en 60, 100, entonces bueno, yo creo que es todo ese rango, sería bueno de probarlo, además viene con la línea de tendencia, pasarla a la primera, es difícil, en todo este canal, veis, nos coincide más o menos esa zona, nos coincidiría aquí, en 61 y medio, más o menos lo que hemos visto, sería una confluencia dura, que nos podría mandar más abajo, pero lo importante, en ese más abajo, es hacer un mínimo ascendente, en este caso, vale, fijaros como, se muevan los R6, que es otra cosa importante, y importante, el semanal, fijaros el semanal, como lo perdimos, y si desde aquí, vamos a hacer pullback, aquí, otra vez está esta línea de tendencia, aunque solo solamente, hacer un pullback, para empezar a intentar probarlo, la subida puede ser muy importante, por encima de 63, así que no me enrollo más, mañana nos vemos, os recuerdo que tenemos ese sorteo, y lo que digo siempre, chicos, chicas, invertir con mucha cautela, guardar liquidez, que las oportunidades llegan, y que la paciencia, os acompañe, chao, 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 chao,